No, este, vaya otro chiste muchachos, otro chiste, fíjese que resulta, va, de que hace, hace unos días nosotros fuimos a Guatemala, entonces, este, ¿para dónde vaya usted? Pues sí, va, fuimos a Guatemala, va, entonces nosotros andábamos ocupados ahí porque, pues, la caravana que salió también, este, salió la caravana en la que fuimos a ayudar, va, niña, usted, entonces, fíjese de que viene la, la niña, la niña, ¿cómo se llama usted? La niña Mónica, va, y me pregunta a mí, me dice, ¿qué hora es? me dice, no sé, le digo yo porque vos tenés el teléfono, mira, vos, le digo yo, y ve el teléfono, va, las ocho, las, bueno, siete cincuenta y cuatro zumbas, pero es la misma hora de Salvador, aquí, me, y nomás el río, ya hemos pasado de, nomás el puente, ya hemos pasado, ya hemos pasado, ya hemos pasado, ayer era el lunes, ¿qué día era ayer? Sí, pensaba, pensaba que era, pensaba que yo estaba, es que es lo malo cuando es la primera vez que sales del país, muchachos, es que es lo que pasa. Y que tú piensas que es igual que las islas aquellas que están las dos juntas, pero hace cambio de hora y de día. Sí, pobrecita. Bueno, muchachos, entonces, vaya, la mayoría no me creía que ahora es el 31 de octubre, va, entonces la vamos a demostrar. Vaya, espérenme, estoy quitando todas las demás notificaciones, mire, aquí está clarito, clarito, viernes, miércoles, perdón, 31 de octubre, los 3.18pm, mire, mire, 31 de octubre, 31 de octubre, el reloj, el teléfono no miente, muchachos. Miércoles 31, miércoles 31 de octubre, así que, niña Lidia, feliz cumpleaños también para, ah, no, no, para usted, a todas las brujas, cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Quién le trae, quién le trae el carrito a la Jenny, por favor? No tiene mi abuela. Pues sí, ni anahuas, ahora, 31 de octubre, una fecha muy especial para usted, porque usted está de, ah, esa es la perfecta. Sí, está de nuevo. Esa, esa. No, 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 no. Vale. Y de último de Morelos. Pérez usted una fotito. A ver, tú me agotamos, a ver, tú me agotamos. ¿Dónde es esto? ¿Y de último de Morelos? 2018. 2018. ¿Qué Morelos es esto usted? ¿Tiene la doble escape? A ver, qué es esto, está muy bien. Tiene que ser con turbo. ¿Se lo va a poner, Jenny? No. Abre la pierna. ¡Cucha, no, vos! Vaya, ahí está, bón, la de, cucha. Pues sí, entonces es una fecha muy especial porque madre y hija están de panteles largos ahora, 31 de octubre. Bueno, pero usted por qué su cumpleaños y ella por qué es bruja? Solo por eso va. Entonces, feliz cumpleaños niña Naye, le deseamos muchísimos años más que siga cumpliendo y como su mamá es bruja, ella es eterna, tal vez nunca se muere, tal vez usted nunca se muere. Entonces niña Naye, fíjate que nosotros vinimos a acompañarnos porque ustedes nos invitaron a usted, nos invitó a la niña Jenny y aquí la niña Nahua nos dijo, fíjense muchachos, yo voy a tener un almuerzo con mi abuela y quiero que la plaga llegue para compartir con ustedes también, así que con mi familia, igual que con mi familia. Entonces nosotros nos venimos de metidos, así de metidos, 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 porque sí, venimos de metidos. Entonces, muchas gracias por la invitación niña Jenny, muchas gracias por la invitación niña Nahua, y ahora sí ya puede pasar por allá porque la plaga se va a encargar de ponerle algunas vejiguitas por acá, solo queríamos decir la razón por la cual nosotros estamos de metidos aquí. ¡Niña Cuca! ¿Qué? ¿Qué? ¿Está chupando? Al aire. Al aire, sígale chupando entonces igual que la Jenny cuando le dijeron que era pedo. Vaya, hombres, estamos listos, hay que inflar vejiguitas, hay que poner bonito aquí todas las... Ah, ya están las vejigas ahí. ¿La silla? Ah, la silla, la mesa y todas las cosas. Bueno, entonces vámonos para afuera, pues, porque... Voy a ayudarte y la Mónica. ¿Qué pasó? Te voy a ayudarte y la Mónica. Ah, sí, vámonos Wendy, por favor. No, se va a ver, ¿por qué no vas a hacer el metodórico? Y pues claro, no es más fácil, había que estar picando ahí eso. Claro, la mujer ahí indicándole dónde ponerlo por allá. Claro. Va ponéndome allá. Ah, se hirió. Vaya. No, no me dice nada. Es que es lo que pasa. ¿Ves que es hombre? ¿Cómo cuando no está acostumbrada a hacer nada en la casa de eso? Uy, se voló el pellejito ahí. ¿Cómo no trajeron las tablitas? Ah, no las trajeron, vámonos, de veras. Aquí hay que echarla. Cabal. A pura Manuela y como ya no están acostumbradas a trabajar así, vámonos. Ay, la Manuela. Ay, pide que van a ocupar todos los tomates, muchachos. Están muy grandes y quiero que me quepa todo en la boca. Bueno, así me cabía vámonos, pero... Pero yo te echo. Gracias. ¿Es de hacha o cuchillo? Yo te vi. Gracias, hermano Mali. To my love will be out. Hey, camarón. Camarón, Felipe tiene piojo. ¿Cómo está? Mira, güey. Mira, güey. Son garrapatas. Garrapatas son bichos. This is oh my god. Obis. ¿Cómo es? Opis. Opis. ¿Qué significa opis? Es como decir, ok. Ok. This is oh my god, Opis. Ah. Yo pensé que... Oye, Nano. Preguntándole a Herod, ¿qué significa? He inventado. This is oh my god, Opis. Preguntando, ¿qué significa Opis? This is my god, Opis. Qué barbaridad, Nano. Estoy invento de ellos. Qué barbaridad. Invento. Bueno, bichos. También tenemos aquí a un suscriptor que nos visita. Correcto. Así es. Bueno, dos suscriptores va también Enrique, pero Enrique ya lo conoce a millones de suscriptores que lo han visto en videos pasados. Pero a Herber, primera vez que lo miran por acá en El Salvador 4K, también medio aparecía ahí en los videos de cuando fuimos allá a Guatemala a entregar la comida. La comidita. Así es de que nos hace el honor de acompañarnos también este día. Muchas gracias, Herber, por haber tomado el tiempo de visitarnos. ¿Qué le parece a usted la plaga? ¿Cómo la han tratado por aquí? Súper bien. Estoy súper contento. Ha sido... Mis palabras que tengo para escribir, la verdad, lo agradecido que estoy contigo, con tu esposa, con toda la plaga que me ha tratado súper bien. Y he logrado conocer parte que no conocía aquí de Aguachapán. Era un deseo que tenía y se concedió las cosas de la vida. Entonces, estoy muy alegre, de verdad, de estar por acá visitándonos. Y espero seguir compartiendo hasta que ya nos toca regresar a donde vivimos. Pero la verdad que sí me ha alegrado mucho de hablar con... ¿De qué parte de El Salvador es ordinario usted? De San Salvador. ¿De San Salvador? Soy fresa. ¡Jajajaja! ¡Pela! ¡Jéssica! ¡Jéssica! Todas las flechitas apuntan para mi voz. ¡No, ni el camarada! ¡No, el camarada! ¡No, el camarada! Yo no soy freso. Yo soy fresa. este este Jessica fresa usted si es fresa de Sibar no dice hoy lo niega después que van a si no los de San Salvador somos fresa va Enrique no si hay una persona de San Salvador y otras que no son salvadores se la pican de fresa incluso a un amigo le conté una historia no es historia de lo que pasó en los días real cuando fuimos a comer a comer comida mexicana camaradiense en San Salvador que estaba lloviendo iba con el papá a una bicha y solo porque le cayó una gotita de agua lo iba regañando a veces depende de cómo educan a la gente aún aquí hay gente así si nosotros conocimos una si me cae una gotita la fresa que conoce fresas es la gente que tiene dinero y que es bien así bien tu fosita nosotros le decimos tu fosita no hay lo que voy a comprar ahí pero ahí lo vas a ver ajá porque ahí van a comprar al mercado Miki dice que no va a Carasuncia y solo ahí pero hay algunos otros que son de San Salvador y son guerreros para que son aventados y le entran a lo que sea y no andan con miedito por ejemplo ir al mercado ay no es que hay mucho hiede a pescado dicen que mal olor es que se siente o vienen a estos lados y les toca andar en una no sé si es letrina por aquí allá atrás estaba deja letrina de los que tanto le hiede a la Jenny y le toca le toca ir y a usted también quiere ir a la letrina como viene levantando las manos y si no también hay lodo ajá también hay lodo y entonces cuando le toca ir a la letrina y dice ay no oh this is my car oh peace dicen no puedo yo ir a esos lugares con qué delicadeza con qué delicadeza en el lodo ay no dicen yo no puedo ir a esas cosas no puedo siento que se me mete otra vez para adentro a cosas y cuando ven una cuca dicen ay no y qué es eso y qué es eso de allá donde vengo no hay de eso dicen y que han desnidos que tienen en la casa porque allá donde más abunden en San Salvador en San Salvador abunda más la casa porque están todas piñadas todas las casas y abundan porque de una se pasan para la otra las cucas del vecino le mandan ahora las cucas ahí en su cantón porque a la verdad me guste que el día yo me metí una cuca a la letrina y cuando me levanté chale salgo en carrera si es de Chirinica queremos paja que Jululo le habló la cuca pues le habló la cuca le habló la cuca ah pues quizá la de Mickey pues ahí en tu casa no llega a ver a tu papá Miguelito pues bueno entonces muchas gracias entonces Ebe por acompañarnos también aquí este día que es muy especial para Nianagua porque ahora 31 de octubre está cumpliendo años así que felicidades Nianagua otra vez ah si por allá anda ya entonces bueno creo que dijimos que íbamos a decorar así que le cae la plaga a las vejigas y decoremosle a esta que se mire bonito que se mire como que una estrella ha nacido aquí en este lugar y es nada más y nada menos que la estrella Nayeli y no es la de Belén es la estrella del 4K bueno entonces Nayeli ¿Quién le va a ayudar o quiere que nosotros lo hagamos? ¿Ah? ¿Nos va a ayudar o quiere que nosotros lo hagamos? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? ¿Y Ebe la que anda contenta hoy? Yo siempre estoy así Siempre contenta Siempre ¿A mí costa? No, respeto ¿Para que sí, bolito? ¿Qué? ¿Es que si Erick Pato está enojado? Sí, nunca, jamás ¿No, no, no, no ¿Puede caer un rayo? ¿Puede caer un rayo? Sí ¿Puede caer un rayo a Julio? ¿Puede caer un rayo a Julio? ¿Puede caer un rayo a Julio? ¿Qué? ¿Te cagó vos? No nos cayó Entonces sí tiene razón, Julito Bueno, bichos Entonces vamos por la bellita Pues allá adentro ¿Podemos entrar a su casa? ¿Ustedes, su abuela? Sí Vaya, pasemos pues Con permiso Hola, amiga Es que así se dice Así No, no se dice así Pero muchas personas así hablan Es que Su esposa Su esposa suya dice Su casa de usted A la casa de su abuela Sí, así decimos nosotros los zapobreños Pero hay otros países que dicen Su casa de su abuela Es que así se dice su casa de su abuela ¿Qué?